La focalización o localización del beneficio en consumo eléctrico es la clave del plan de tarifas eléctricas solidarias que beneficiará a la población más necesitada de Costa Rica, toda vez que el plan se otorga a aquellas familias ubicadas por debajo de la línea de pobreza básica o extrema, incluidas en el programa vigente de reducción de la pobreza del Instituto Mixto de Ayuda Social durante un periodo definido y acotado. Cambiamos la lógica para que las personas y familias que gasten menos de 100 kilowatts por mes no tengan que pagar esa tarifa eléctrica del todo, porque no es decente, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no es admisible que una democracia casi bicentenaria tenga a un 20%, tuviera un 20% como promedio de su población viviendo en esas condiciones de pobreza y a un 7% viviendo en condiciones de pobreza extrema. La tarifa eléctrica residencial ha contado sin variación durante los últimos 20 años con un subsidio al bajo consumo que se hace efectivo sobre el primer bloque de consumo tarifario que va hasta los 200 kilovatios. Sin embargo, esto no garantiza que el beneficio llegue específicamente a los grupos más vulnerables. Ahora bien, este nuevo plan solidario será asignado tomando en cuenta elementos como la focalización individualizada y la cantidad de energía consumida y la situación socioeconómica de la familia y aplica para los primeros 100 kilovatios facturados. Las familias en pobreza extrema tendrán beneficio del 100% y las de pobreza básica del 50% del consumo.